Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra nueva clase virtual, a la clase número 11, y que va a poder darnos continuidad a lo que hemos visto en relación a las fuerzas. Hoy vamos a ver el último tipo de fuerza, por lo tanto nuestra clase va a terminar, al igual que en otras dos anteriores, con un experimento que vamos a tener que hacer, ¿ya? He recibido mucho de sus trabajos, chiquillos, y de verdad que están sumamente buenos, ¿ya? Sumamente buenos. Entonces, ahí recordamos, y por eso que ya ahora las ponemos en dos, en una misma imagen, en una misma presentación, las dos imágenes, para poder, porque ya ustedes lo conocen, entonces ya saben que ese micrófono significa mantener nuestro micrófono apagado, nuestra cámara, utilizar audífonos, identificarse con su nombre y apellido, el chat solamente preguntar cosas de la clase, y la pantalla no rayarla cuando no se le pida. Entonces estamos en la clase 11, y ahí tenemos nuestro título y nuestro objetivo. Hoy vamos a ver este último tipo de fuerza, que es la fuerza de gravedad, o fuerza G. Se conoce de las dos maneras, fuerza de gravedad o fuerza G. Ese va a ser nuestro título, y lo que vamos a hacer hoy día como desafío, como objetivo... ¿No se escucha? ¿Se escucha bien o no? Sí, se escucha, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Quizás el Basti debe tener... Sí, tío, es que el Basti no tiene llamada por internet, entonces... Ah, tienes que volver a... Tienes que salir y volver a ingresar y entrar por la llamada por internet, ahí te permite escuchar. Sí, pero o sea, el tío no me escucha. Ah, ok. Gracias. Ya, perfecto, perfecto. Ah, ok, perfecto, perfecto. Bien, entonces ahí tenemos nuestro título y nuestro objetivo de la clase 11. Muy bien. Ya sabemos, y esto lo vimos en las clases anteriores, en la clase 8, empezamos a ver esto de fuerza, que nosotros no podemos identificar la fuerza, tampoco podemos decir, ¡Oye, qué fuerte que es el profesor! No, sino que tenemos que ver, tenemos que más bien observar el efecto de la fuerza cuando se genere la interacción de estos dos objetos. Porque yo puedo ser, puedo tener una cajita chiquitinta y la puedo levantar, pero quizás no puedo levantar un casillero grande, porque no voy a tener la fuerza necesaria. Por lo tanto, no podemos decir, ¡Uy, qué fuerte que es él! Hasta cuando veamos la interacción con otro objeto vamos a poder ver el efecto de la fuerza. Pero sí podíamos identificar características, por ejemplo, la dirección de la fuerza, que iba a ser horizontal, vertical, plano inclinado, el sentido, que podía ser arriba, abajo, izquierda, derecha, y la magnitud que se iba a medir en Newton, utilizando un dinamómetro para saber la intensidad de la fuerza, qué tan fuerte es, y eso va a tener relación a la magnitud de la fuerza. Eso fue lo primero que vimos y estamos recordando. Esto necesito, chiquillos, que lo escribamos, ¿ya? Pero solo lo que está más negrito, lo demás no. Esto es importante, porque la gravedad, la gravedad es la fuerza de atracción que el planeta ejerce sobre todos los objetos. Por eso que todos los objetos tienden a caer hacia el suelo, hacia la Tierra. Porque existe una fuerza magnética del centro de la Tierra que hace que todos los objetos sean atraídos hacia él, hacia el centro. Y esto, claramente, nosotros ahora lo podemos estudiar a través de las leyes físicas de Isaac Newton, pero no llegó al conocimiento momentáneo. Y pasó que Isaac Newton, disculpenme, disculpenme, y pasó que Isaac Newton estaba tomando la sombra bajo un arbolito y le cayó una manzana, y cayó una manzana. Y a través de ese ejemplo en la naturaleza, él dijo que debe existir algo que haga caer los objetos hacia el suelo. Y ahí empezó a descubrir las primeras leyes de la física relacionadas a la fuerza de gravedad. Por lo tanto, la fuerza de gravedad va a ser esta fuerza que va a atraer a todos los objetos hacia el centro de nuestro planeta. La gravedad va a generarse por esta atracción, que es una atracción magnética como un imán. No sé si han jugado con algunos imanes, pero a veces cuando uno observa un imán hacia algo, ¡pum!, lo atrae. Lo atrae. ¿Ya? Asimismo funciona la fuerza de gravedad desde el centro de la Tierra hacia la superficie. Entonces, por eso es que no podemos estar saltando, no sé, o no podemos salir volando por la atmósfera, porque estamos siendo atraídos por cierta gravedad. Que inclusive, ojo con lo que les voy a decir, mantiene nuestra Luna girando alrededor de nuestro planeta. Y hace que la Luna, la gravedad, esa gravedad hace que la Luna no se arranque ni tampoco choque con nuestro planeta, sino que se mantenga a una cierta distancia. Y eso es producto de la gravedad. ¿Ya? Ok. Entonces, muy importante es lo que vamos a ver ahora. Ojo, la fuerza es una fuerza de atracción que ejerce nuestro planeta con todos los objetos. O sea, todo objeto es atraído por esta fuerza de gravedad. ¿Ya? Entonces, atención, la magnitud de esta fuerza, o sea, ¿qué tan fuerte va a ser la atracción? Va a depender de la masa. Por lo tanto, cuando usted, cuando le pregunten, oye, ¿qué cae primero? ¿O qué pesa más, un kilo de pluma o un kilo de metal? Ambos pesan un kilo, tienen la misma masa. Van a ser atraídos por la misma fuerza de gravedad. ¿Ya? Entonces, esta fuerza de gravedad depende de la masa. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿No? ¿Tío? ¿No? ¿Sí? Lo escucho, lo escucho. Lo escucho. ¿Cuál es el objetivo que yo me atrasé? Pero al finalizar lo vamos a ver, ¿ya? Al finalizar la clase nos devolvemos. Ok. Entonces, entonces, chiquillos, la gravedad va a depender de la masa. ¿Ya? Entre mayor masa tenga, mayor va a ser su fuerza de gravedad. O sea, con mayor atracción va a caer hacia el centro de la Tierra. Y no es mucho lo que vamos a escribir. Yo creo que nos enfoquemos en el experimento. Por eso es que necesito que me digan si queda alguna duda. ¿Hay alguna duda hasta el momento, chicos, de lo que es la fuerza de gravedad? Yo por ahora no tengo ni una duda. Perfecto. Muy bien. Muy bien. ¿No? ¿Nadie? 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 Ok. Ok. Es más, otra característica de la gravedad, que nosotros seamos el tercer planeta del sistema solar, atrás de Mercurio y de Venus, es producto de la gravedad que ejerce el Sol con nuestro planeta. Por eso es que tenemos ese orden. Por eso es que los planetas nos chocan. Porque cada uno tiene diferente gravedad. Diferente distancia entre el Sol y nuestro planeta, o la ubicación de nuestro planeta, va a depender de la gravedad que tenemos. Por lo tanto, la gravedad, chiquillos, está siempre, siempre vinculado con nuestra vida cotidiana. Está jugando la pelota, usted tira la pelota hacia arriba. Por más fuerte que tire esa pelota, por más la magnitud de la fuerza que le aplique al golpe, la pelota en algún momento va a tener que caer producto de la fuerza de gravedad. Profi, ¿qué pasa con esas fuerzas? Yo a veces veo como plumitas que están volando ahí y que a veces suben, suben. Sí, suben porque existe una corriente de aire, pero cuando esa corriente de aire deje de existir o deje de generar esa fuerza, va a caer nuevamente. Y se va a generar el roce en el viento, que ya lo vimos en la clase anterior, se va a generar la fuerza de roce. Y si existe otra corriente, va a volver a elevarse. Lo mismo pasa con los globos. Si usted le tira aire un globito, lo puede mantener arriba. Deja de aplicarle esa fuerza externa a ese globo y va a caer producto de la fuerza de gravedad. ¿Ya? A ver, es como si dejo caer mi goma. Todo objeto va a ser atraído. Pero miren, hay una fuerza que se opone a la gravedad que se llama fuerza normal. Y que es la que hace que, por ejemplo, nosotros podamos escribir sobre un escritorio. Porque si no está el escritorio, si no está el escritorio, nuestro cuaderno se caga al suelo. Entonces el escritorio genera una fuerza que se llama fuerza normal. Y que se opone a la gravedad. ¿Ya? Se opone a la gravedad. Entonces nosotros, por ejemplo, si vivimos en un segundo piso, no nos caemos al suelo, al primer piso, si es que hay un hoyito ahí, porque tenemos un suelo. Y ese suelo genera la fuerza normal. ¿Ya? Es súper simple. Momento, chiquillo, yo lo voy a escuchar porque necesito que pidan la palabra. ¿Ya? Así nos hacemos ordenados. Porque no sé quién me habló. Entonces la fuerza normal, chiquillo, se opone a la gravedad. Es así de simple la fuerza normal. Por eso aquí no la quisimos escribir. ¿Quién quería decir algo ahí que no...? Yo, yo, yo. Germán, tío. Germán. ¿Cómo estás, Germán? Bien. Perfecto. Cuéntanos, ¿qué nos querías decir? ¿Usted sabe cómo se creó los planetas? ¿Producto del Big Bang? Sí. Esa es la teoría. Sí, eso. Eso me dijo mi primo, el que va en el Sago, el Diego. Muy bien, muy bien. Sí, así se generó. O sea, en primero, en primero. Bien. Bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahí vemos cómo la fuerza de gravedad va a atraer a todos los objetos hacia el centro. Y, ejemplos, gravedad, fuerza normal, fuerza normal en el columpio, pero si ya no existe esa fuerza normal, gravedad al suelo. Te ríes. ¿Le ha pasado a alguien ahí eso, no? Eh, a mí me parecen en una... Ah, sí, sí. Sí. Veamos otro ejemplo, miren, veamos otro ejemplo. Ahora el sabrillo debería... Ahí está. Ok, pero escúcheme, necesito que pidan la palabra. Y que me puedan ayudar a responder esta pregunta. ¿Qué genera la fuerza normal en este ejemplo? ¿Qué está generando la fuerza normal que supone a la gravedad? ¿El peso? No, no cambia su masa, pues. No, ahí no más. O 40 y dejó de pasar. Su masa se mantiene igual. ¿Qué objeto de esta imagen genera la fuerza normal? Esa es mi pregunta. Tía, no sé si me ayudan ahí. ¿Hay alguien que tenga la magen de levantar? ¿Nicolas? ¿Nico? ¿Nico? Tío, hay gente... Ahí, en la rama que está ahí. La rama es la que genera la fuerza normal. ¿Y quién más tiene copia ahí? El Nico, el Martín y el Maxi. Martín, y escúchame, y en el primer ejemplo, ¿qué generaba la fuerza normal? ¿Qué suponía a la gravedad? En la primera imagen. El columpio, ¿cierto? Esa mantenía, sin que afectara la fuerza de gravedad, mantenía a la niña. Ya no está ese objeto, fuerza de gravedad ahí. ¿Sí? ¿Y alguien más, tía? El Maxi. Demasiada diferencia hay ahí. Ya. Maxi, y ahí, en ese ejemplo, que yo lo puedo ver cien veces y me causa gracia igual. Lo siento, disculpen. Maxi, ¿qué genera ahí? Pero ya, pero ahí, hay un montón de fuerza. ¿Alguien me podría decir qué fuerza podemos identificar ahí? Aparte de la gravedad. Maxi, ¿te acuerdas de alguna que hemos visto, no? ¿No? 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 Ya, fuerza normal, perfecto. ¿Alguien ahí que pidió la palabra? No sé. ¿Tía? Si me ayudan, no lo alcanzo a ver. ¿Alguien pidió la palabra? Por el momento no, era el Nico. Ahora levanta la manito. Ya, Nico. A ver, te escuchamos. El roce. El roce, bien. El roce, la fuerza de roce. Bien. Y puede ser la deformante también, quizá ahí le hizo una costra a la señora, no sé. Ahí podemos ver, quizá se deformó su cuerpo cuando se cayó. Ahí podemos ver otro ejemplo. Bien, bien. Bien, Martina. Ok. Atención. Importante que lo escribamos. Y esto es lo último que vamos a escribir. La fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos es directamente proporcional a la masa. ¿Qué quiere decir eso? Si la masa aumenta, la fuerza de atracción va a aumentar. Si la masa disminuye, la fuerza de atracción disminuye. No es lo mismo dejar caer, no sé, un kilo de plumadí, un kilo de plumadí versus diez kilos de plumadí. La fuerza de atracción, chiquillos, por favor, silénciense, silénciense. Germán, no sé qué más tiene ahí el micrófono abierto. Gracias, chiquillos. Gracias. Entonces, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar ahí? No sé. ¿Qué dijo tía? Germán fue. Germán. Lo escucho, Germán. ¿Qué pasó? ¿No? No, nada, tío. Ah, ok. Ok. Bien. Entonces, es directamente proporcional. Si aumentamos la masa del objeto, va a aumentar la fuerza de gravedad, atracción. Si disminuimos la masa del objeto, va a disminuir su fuerza de atracción. Por lo tanto, por lo tanto, usted por eso puede darse cuenta cuando uno, una persona o los niños que tienen menor masa, los niños, masa, no sé, 20, 30 kilogramos, caen, no caen con tanta fuerza. Por eso es que no les duele tanto caer, desde un punto de vista físico, de la física. La fuerza con que caen no es tan fuerte, por eso es que no les duele tanto. A diferencia de una persona que sea alta, no sé, un metro ochenta, que se caiga esa persona, su fuerza de atracción hacia el suelo va a ser mucho más grande. Si es que, vuelvo a repetir, no existe una fuerza normal que suponga la gravedad. Porque si se va a caer la guagua y yo a esa guagua le pongo, no sé, un colchón, ahí estoy afectando la fuerza de gravedad. O le pongo, no sé, una tabla, estoy afectando la fuerza de gravedad, con una fuerza normal. Bien, vamos a ver si esto nos queda, porque aquí yo les di puros ejemplos, solamente les mencioné que lo que ocurría en el espacio, pero yo les di puros ejemplos de la vida cotidiana. El columpio, no sé, un montón de otros ejemplos, del colchón de la persona, de la rama que se cayó este niño en el agua. Pero le vamos a llevar la gravedad al espacio, en donde es más fácil identificarla. ¿Ya? Pero por favor, siempre tengan en su cabeza que la masa va a depender de esta gravedad. Por lo tanto, los planetas que son mucho más grandes que nuestro planeta Tierra, con mayor atracción van a ser, o más fuerte más bien va a ser la atracción que se va a generar. Ok, ok. Atención. Déjenme cambiar primero aquí el audio para que lo puedan escuchar bien. Listo. ¿Te has preguntado cómo se mantiene la luna girando alrededor de la Tierra? Esto es gracias a la fuerza de gravedad, pero ¿qué es esa fuerza? Para que te quede más claro, acompaña a ver esta interesante historia. Una tarde de verano de 1665, el gran físico británico Isaac Newton se encontraba descansando bajo un árbol de manzanas. Estaba en una casa de campo, refugiado, porque en la ciudad había una epidemia de peste. De repente, Newton comprendió que tenía que haber algo que atrajera esa manzana hacia el suelo. Así se concibió la famosa ley de gravitación universal, que más tarde se convertiría en una de las leyes que han definido nuestra historia moderna. La gravedad es la fuerza de atracción de los... Sucede lo mismo en el caso de la luna y la... Perfecto. Entonces, ¿se dieron cuenta, chiquillos, cuando se tiró el elefante y el niño desde el mismo avión? El elefante cayó más rápido, ¿cierto? ¿Se dieron cuenta de eso, cierto? Sí. ¿Sí? Y eso es lo que provoca. ¿Por qué? Porque el elefante tiene mayor masa. Entonces, al tener mayor masa, mayor va a ser su fuerza de atracción. Y también lo ejemplificábamos con la fuerza de gravedad que ejerce, en esta imagen lo podemos ver, que ejerce nuestro planeta Tierra con la luna. Por eso es que la luna nos arranca para otro lugar, porque está siendo atraída por esta fuerza de gravedad. Y lo mismo pasa con nuestro planeta en relación al Sol. Tampoco nos podemos ir, tampoco podemos adelantarnos al segundo nivel del planeta, o al primero cerca de Mercurio y cambiar los planetas. Eso no se puede hacer producto de que existe una gravedad. ¿Ya? ¿Se acuerdan que nosotros el año pasado vimos el orden de los sistemas, perdón, de los planetas dentro del sistema solar? Ese orden lo entrega, lo entrega a la gravedad. Y esa gravedad hace que desde el cinturón de asteroides puedan entrar meteoritos a nuestra atmósfera. Cuando usted observa en el cielo una estrella fugaz y dice, oye mira voy a pedir un deseo, una estrella fugaz, en realidad es un meteorito que está entrando a nuestra atmósfera y producto del cambio de temperatura está dejando un haz de luz, ya de vapor. Eso es puro vapor. Entonces la estrella fugaz en realidad, en la realidad que nosotros vemos la estrella fugaz en el cielo, es un meteorito que está muriendo, que está entrando a nuestra atmósfera y se está evaporando, producto del cambio de temperatura. ¿Sí? Es que no sé quién, chiquillos, es que ¿saben lo que pasa? Es que ustedes me dicen, tío, 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 pero yo en realidad no sé qué me está hablando porque no piden la palabra. Entonces yo tampoco les puedo decir, no sé, Juanito Pérez, háble usted, o María, no sé, María de arriba, háble usted. Tiene que ser con profes, levante la manito. Y de verdad que a mí me interesa escucharlos a todos, pero tiene que ser ordenado, no puede ser un desorden. ¿Ya? A mí me interesa de verdad escucharlos a todos. ¿Ya? ¿Quién quería mencionar algo, tía? Carlos, Carlos, te escucho. Gracias, Carlos, por pedir la palabra. Gracias. Es que acabo de entrar, no estoy entendiendo nada. Ah, ok, pero eso, Carlos, ya no puedo hacer mucho. Tienes que ir tú otra vez en la clase. ¿Ya? La clase empezó a las tres. El objetivo está en el chat. Gracias al Vicente Venegas. Gracias, Vicente. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿No? Ok, atención entonces, porque ahora, bueno, ahí tenemos la relación, ojo, miren, cambia la gravedad que nosotros tenemos en la Tierra versus la Luna. Así que los que nos encontramos medio gorditos, estamos en un planeta equivocado nomás. Estamos pensando en un planeta equivocado. ¿Ya? Porque pensaríamos mucho menos si nos vamos a la Luna, por ejemplo. Ya. Este es el experimento tres y el último experimento de fuerza. Con esto terminamos. ¿Ya? Recuerdo, experimento uno, fuerza de roce, clase nueve, clase nueve. Experimento dos, fuerza deformante, clase diez. Experimento tres, fuerza de gravedad, clase once. ¿Hay alguna duda con respecto a los... Perdón, chiquillos, que vuelvo otra vez a decir lo mismo. Necesito que pidas la palabra, por favor. Por favor. ¿Alguien quiere mencionar algo? Pero no sé quién es. Cuando no piden la palabra. Yo pido el Vicente Venegas. Vicente Venegas, lo escucho. Los vasos tienen que ser de plástico o de vidrio. Pero mira, te estoy dando los materiales, veamos el experimento y después todas las dudas. ¿Te parece? Porque hay un video en que te ayuda a explicar qué es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Experimentos, experimentos, o sea, los materiales del experimento, muy simple. Miren, les voy a mostrar un videíto de qué es lo que vamos a hacer en el experimento y que usted tiene que replicar, o sea, tiene que hacer lo mismo. No, pongan los materiales de nuevo, por favor. Bueno, bueno. Déjenle otra, avance. Yo voy a mostrar los materiales por el WhatsApp, mío. Ahí están, ahí están. No son muy difíciles. Dos vasos, dos vasos. Oye, me dice que le hay una foto. Sí, le saqué fotos. Una bombilla y una fuente. ¿Ya? Ok, ok. Ya, chicos, no interrumpan. El tío va a mostrar un video. Veamos el video, muchachos, para poder entender el experimento y después, si es que no tenemos dudas, de verdad que las respondemos todas de manera ordenada. Pero veamos primero lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Y después me pregunta, profe, ¿sirve un vaso plástico? Profe, ¿sirve un vaso de qué sé yo, de qué tengo de la... No sé. Vea el experimento y después aclaramos dudas. Atención. A ver, el chat. ¿Estamos? Sí, esos son los materiales. Gracias, gracias, Vicentino. Gracias. Este sencillo experimento de física es posible gracias a la llamada Ley de los Vasos Comunicantes. Cuando dos recipientes están unidos por un tubo, el líquido se nivela entre ellos hasta estar a la misma altura. Tengan el tamaño que tengan, siempre que el líquido sea homogéneo y estén sometidos a la misma presión atmosférica. ¿Qué crees que pasaría si ponemos los recipientes al mismo nivel? ¿Qué crees que pasaría si ponemos los recipientes al mismo nivel? ¿Qué crees que pasaría si ponemos los recipientes al mismo nivel? ¿Alguna duda del experimento? ¿Qué? ¿Qué salía con vasos de vidrio? ¿Cómo? ¿Qué salía con vasos de vidrio? ¿Salía con vasos de vidrio porque está el experimento hecho con vasos de vidrio? Usted puede utilizar vasos de plástico. Ahora, la diferencia es que el vaso de plástico... Sergio, 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 lo escucho. Tío, ¿los pasos se van a mandar al WhatsApp? Sí, ya, sí, sí, sí. Yo, tía, no sé quién tiene ahí comunicación, tía, pero yo les puedo mandar el video a su WhatsApp a ver si lo tienen. Sí, súper. Ambos tenemos grupo de WhatsApp, así que ahí lo pueden enviar. Ahí le envío el video, chiquillo, para que lo vean. Tío, yo ya envié la foto de los materiales. Perfecto, gracias, Alvarito. La Yadira, tío, tiene una duda y la Anaís, tía. Yadí, escuchamos a Yadira y luego escuchamos a Anaís, que fueron las que pidieron la palabra. Yadí. Tío, ¿necesitamos el agua también? Sí, es importante. Ya. Ya, gracias. ¿Ese era el experimento que teníamos que hacer? El tercer experimento, Anaís, exacto, usted lo ha dicho. Carlito Aranjentio tiene la manita arriba. Carlos. ¿Eres un video? ¿Se tiene que hacer un video? Sí, es lo mismo, pero fíjate, el experimento es muy simple. ¿Se dieron cuenta del experimento que era muy fácil? Muy fácil. Ya, se hace el experimento y se responde esas cuatro preguntas. Y nada más. Esa es la nota. Esa es la tercera y última nota de fuerzas. ¿Ya? Si le pueden sacar una fotito, no sé. ¿Dónde está la foto? Ya, eso es lo que se envía, chiquillos. Se envía el video, entonces, del experimento, que es el mismo. Pueden hacer el mismo, el mismo. Quizás cambiar los vasos. Profe, yo tengo otro tipo de vasos. Ya, inténtelo. Profe, yo no tengo vasos, tengo un recipiente. Pero dos recipientes iguales. Inténtelo. Lo importante es que tienen que ser iguales y que tiene que ser que uno quede más arriba de otro. Y si quiere, esto es opcional, si quiere mostrar también qué es lo que pasa si dejamos los dos al mismo nivel, sería ideal. Yo voy a llamar a... ¿Puedo escribir ese email? Sí, lo vamos a volver a escribir. ¿Ya? Porque aquí, fíjense, tenemos que volver a hacerlo. Realiza la experiencia con los vasos en el mismo nivel. O sea, sin que esté uno arriba del otro. Ya, que estén al mismo nivel. Ah, no puedo escribir. Es muy fácil. Sí, es fácil. Tío, a modo de duda, la idea que el trabajo, entonces, tiene que grabarse haciendo el experimento. ¿Y las preguntas en una foto del cuaderno? Sí, las pueden responder en una foto en el cuaderno, las pueden verbalizar, tía. Por ejemplo, en el mismo video pueden explicar. Para responder la primera pregunta, la gravedad afecta en este experimento de tal manera. Yo después realicé la segunda manera y ocurrió lo mismo, ocurrió esto. Lo pueden verbalizar igual. No hay problema en eso. Pero, estas preguntas están enfocadas a la reflexión del experimento. ¿Para qué hicimos el experimento? ¿Por qué hicimos el experimento? ¿Y qué aprendimos haciendo el experimento? Eso está enfocado, estas preguntas. ¿Ya? Algo, algo que comentar. ¿Alguien quiera comentar algo? Chiquillos, miren. Estoy pensando, lo voy a conversar con sus profesoras, pero yo creo que es lo que va a ocurrir. La próxima semana la clase va a durar menos, pero me voy a dedicar, me voy a dar el tiempo de volver a explicar los tres experimentos, porque después ya no va a haber más tiempo de poder enviarlo. Entonces, como se lo dije, para poder graficarlo y hacer esta metáfora, lo que le estoy diciendo, no vamos a avanzar con el tren rápido, 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 si es que todos los carriles hacia atrás se están todos saliendo, porque vamos muy rápido. Entonces, vamos a bajar un poquito la velocidad para que estos carriles empiecen a ordenarse. ¿A qué me refiero con estos carriles que empiecen a ordenarse? A que ustedes empiecen a enviar los experimentos. Son experimentos muy simples, chiquillos. Lo hemos visto, son experimentos. Creo que el más difícil puede ser el de roce, pero tampoco creo que sea tan difícil. ¿Ya? Y lo importante es que después vamos a cambiar de tema y tenemos que seguir haciendo otros trabajos, entonces tampoco para llenarlos de trabajos pendientes. Y son trabajos simples, además. Bien, ¿alguien que quiera comentar algo del experimento? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Nadie, nadie, nadie? Ok. Germán tiene la manita arriba. Germán, lo escuchamos. Tío, ¿cómo vas a poner la gravedad? ¿Cómo? ¿Cómo se forma? Así como que la gravedad... La gravedad se da porque en el interior de nuestro planeta hay un núcleo, el núcleo que es formando magma, tiene ciertos componentes que son principalmente minerales como el níquel, que generan una atracción, como ocurre con los imanes. Genera una atracción que es muy grande, imagínate, estamos hablando del nivel de planeta, que es muy grande y que hace que todos los objetos estén en contacto con la superficie. Y es por eso que, por ejemplo, nosotros estamos girando, pero no nos damos cuenta que estamos girando. ¿Por qué? Porque la gravedad nos mantiene ahí. Por eso que existe el planeta que está girando en su movimiento de rotación, y nosotros a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, pero estamos girando. ¿Y por qué no nos caemos de cabeza hacia el espacio o salimos explotados por la atmósfera porque existe esta gravedad? ¿Ya? Bien. Germán, por favor, ¿puedes ver un poquito el chat? Ok, ok. ¿Algo que comentar? ¿Yo? ¿No? Sí, Martina, Martina, te escucho. Es que en el chat puse que si podrían escribir por el chat los materiales de los libros de asignatura, porfa. ¿Los materiales de los libros de asignatura? No sé, del roce, no sé. Ah, los materiales anteriores. Ah, los materiales del experimento. Está todo en el chat, Martín. Está en el chat. Sí, que tu mami busque hacia arriba. Y además, muchachos, además, muchachos, también está en la página de YouTube el revisar la clase anterior, ahí debería estar, pues ahí está. Eso voy a mandarle hoy, los links anteriores, ¿ya, tío? Los links de la clase, ya, tío, se le agradece. Sí. Bien. Gracias, muchas gracias. Tío, ¿cuándo se va a subir esta clase a...? Eso, Martín, yo no manejo esa información, pero sí sé que ya debe estar la clase 10 ya en el sistema, porque ya pasó más de una semana. Se demora como dos o tres días en su clase. No son tan tranquilos. Ok, sí, eso es lo que se demora, Prox. Ya, muchachos, ¿alguien me quiere ayudar a responder? Yo esto jamás lo hago de manera impositiva, no le digo responda a ustedes o no. Libre elección, ¿alguien me quiere ayudar a responder alguna de estas preguntas? ¿Alguna de las que ustedes elijan? Yo aquí no le voy a decir responde esa. ¿Alguien? ¿Alguien me quiere ayudar a poder responder? ¿Algo muy fácil? Bueno, respecto a la fuerza de gravedad, a eso estamos hablando. La Yadi levantó la manito, tío. Yadi, ¿te escuchamos, Yadi? Lo que usted quiera. La primera. Ok. Hoy día aprendimos de la fuerza de la gravedad. Y vimos un video. Muy bien, Yadi. ¿Y tú conocías esa fuerza, Yadi? No. No, muy bien. ¿Alguien más? Gracias, Yadira. ¿Alguien más nos quiere ayudar a responder alguna de estas preguntas? No. Ya. Lo escuchamos. Yo quería pasar la de cómo aprendimos. Dale. ¿Cómo aprendimos? ¿Qué hicimos para aprender? ¿Qué tuvimos que hacer? ¿Cómo aprendimos? Aprendimos con algunas imágenes. Ya. ¿Tuvimos que escribir igual o no? Sí. Escribí. ¿Qué más hicimos, Martina? Vimos los videos de ellos. Vimos videos. Era importante estar atento en los videos, ¿no? Sí. Era información importante. ¿Y qué más hicimos, Martina? Lo que me acuerdo es que también... O qué quedó pendiente que tenemos que hacer, que era la actividad de la clase, ¿te acuerdas? Ah, eso de la bombilla y todo eso. Bien, el experimento. Muy bien, Martina. Perfecto. Muchas gracias por ayudarme a responder. De nada. ¿Y alguien me puede ayudar a responder la última pregunta? Ya que los chiquillos lo hicieron de manera ordenada, la Yadi y la Martí. ¿Alguien me puede ayudar a responder la última pregunta? ¿Hubo alguna dificultad? Es extraño lo que hablábamos respecto a la gravedad. ¿Lo conocía, no lo conocía? ¿Fue difícil poder entenderlo? ¿No? ¿Nadie me puede ayudar a responder? ¿O fue todo fácil? Sí. ¿Sí, Felipe? ¿Sobre todo fue fácil? Sí, por favor. Bien. Seba, tío, levanta la manito. Seba, lo escuchamos, Sebastián. A mí la parte que mamá me costó fue aprender la... ¿Qué se va? Esa parte de la gravedad normal. De la gravedad normal. ¿Quién es la que se opone? Bien, muy bien. La fuerza normal, la fuerza normal. Bien, bien, Seba. Bien, muy bien. Perfecto. Bien. Súper, súper. ¿Alguien más? ¿Nos quiere hacer algún comentario? ¿No? ¿Nadie quiere comentar? ¿No? Ok. Bien, muchachos. Entonces vamos a finalizar. Ha sido un gusto escucharles, un gusto leerles. Lo más seguro es que la próxima semana, chicos, a los que... Fíjense lo que les voy a decir. Vamos a detenernos. Necesito que me escuchen. Silénciense, por favor. Necesito que me escuchen. Fíjense lo que les voy a decir. Vamos, vamos a tener, vamos a distribuir la clase en 20 minutos, idealmente 20 minutos para cada experimento. Necesito quien no haya hecho los experimentos, que tengan los materiales para que podamos ir guiándoles, ayudándoles a desarrollar el experimento. Ya, entonces, la próxima semana, yo sé que debería avanzar en los contenidos, pero no quiero seguir avanzando para que nos desorientemos. No es lo que yo necesito que estemos bien enfocados, que tiene relación al desarrollo de habilidades científicas a través de experimentos. Por eso es que necesito detenerme y que queden bien claros todos los experimentos para que la gran mayoría de los cuartos puedan enviar los tres experimentos. Son solo tres de videos muy cortitos, ¿ya? A los que me han enviado los trabajos, ¿me permiten alguno de ustedes mostrar alguno de sus experimentos para explicárselo a sus compañeros? No sé, he visto el del Nico, he visto el de Carlos, el de Jonathan, de Los Santos, también lo vi por ahí. Chiquillos, ¿ustedes me dan autorización de mostrar sus videos para que sus compañeros vean cómo son los experimentos? ¿Para que los que digan, hoy tanto experimento que mandó el profe, y los vean? ¿Sí? ¿Hay alguien que se oponga? ¿No? ¿No? Perfecto. ¿El mío? ¿Bien? ¿Bien? Yo, pero... Sí, yo me pongo en el mío. Los videos están en el perecerar de mi papá. Bueno, cuando puedas, Javi. Yo me pongo en el mío, no muestro en mi video. Tú no quieres, Carlito, ¿ok? Y el tuyo no lo voy a mostrar. Bien. Gracias, Carlos, igual. Javi, no se preocupe, no se preocupe, cuando pueda, se lo envía por correo, o lo buscamos la manera de poder enviarlo, ¿ya? Pero si lo... No, yo ya se lo envié. Ah, perfecto, perfecto, mucho mejor. ¿Ya? Ya, muchachos. Eso. Un abrazo a la distancia. Ha sido un gusto escucharles, un gusto leerles. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós. Adiós, 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 adiós. 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 Adiós.